hola qué tal muy buenas tardes carlos pizarro el doctor del crédito les mando un cordial saludo a las personas que nos están viendo otra vez y en esta tarde otra vez estamos muy contentos porque más paisanos vienen a visitarnos al 1743 de Eglinton Avenue East en Old York en Golden Mile Chrysler y queremos hacerles algunas preguntas otra vez de su experiencia esas personas que van llegando que tienen pensado comprar un vehículo ya saben que tienen que venir con quién con el doctor del crédito Carlos Pizarro que es el que le va a solucionar todas sus dudas quieren traducir a una licencia etcétera vamos a hacer unas preguntas a ellos para ver cómo fue su experiencia por qué decidieron venir aquí con nosotros y por qué comprar un vehículo con nosotros muchísimas gracias síganos hola señora qué tal cómo está buenas tardes muy buenas tardes bueno quisiera hacer unas comentarles a las personas que nos están viendo en este momento cuál fue su experiencia por qué decidió venir con Carlos a comprar un vehículo qué tan rápido fue y si aconseja que puedan venir aquí con nosotros para que ellos también puedan tener una experiencia como la que usted tuvo con nosotros ah bueno fue rápido estoy contenta fue de un día para otro y sí aconseja que venga sí este su experiencia usted antes de venir qué es lo que tenía en mente si cumplimos las expectativas que usted tenía al venir aquí con nosotros o sí claro sí voy contenta con el cartel sí cómo fue que supo acerca de nosotros ah no vi un facebook así es y luego ese nivel y recomendaciones de amigos sí y si es cierto lo que decimos en facebook o sí sí es cierto jajajaja no se pongan nerviosos pero bueno este otra cosa por qué fue que decidió comprar un vehículo porque lo necesitaba sí no porque viene el invierno porque está ya porque está frío porque necesitaba un carro y ya tenía un carro ok muy bien pues bueno aquí tenemos otro testimonio más de Golden Mile Chrysler así que ya sabes comenta información en este vídeo o mándanos un whatsapp para que tú también puedas llevarte un vehículo lo más pronto posible Dios me los bendiga y muchas gracias